Y lo que nos interesa sobre todo poder conversar y es en este espacio de encuentro que han sido convocadas las familias de personas con discapacidad, personas con discapacidad y las instituciones a las que concurren, los equipos profesionales de las instituciones. Nos interesa trabajar todo lo que tenga que ver con apoyo a la autonomía, con pensar diferentes estrategias que muchas ya se vienen pensando, las venimos llevando adelante y otras tantas hay por crear, por generar, por poner en común, por problematizar, para que justamente las personas con discapacidad puedan, en este caso en particular que trabajamos con discapacidad intelectual, puedan tener los apoyos que se requieren para poder ejercer estos proyectos de vida independientes, como se le denomina, que en realidad estamos todavía lejos de que sean proyectos de vida independiente o en algunas experiencias sí, pero es el norte hacia el que caminamos. Surge a raíz de reconocer que para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener realmente una vida autónoma, es necesario trabajar con todos los actores que hacen al escenario de la vida cotidiana, que son su familia, sus entornos inmediatos, las instituciones y también esto de lo judicial. Entonces, bueno, delineamos un proyecto que tiene diferentes patas, que es esto que decían los actores del Poder Judicial, digamos, y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, para que se vaya traduciendo en una política pública, nosotros estamos enmarcadas en lo que es la Secretaría de Políticas del Cuidado, cómo pensar los cuidados en un sentido mucho más amplio, complejizar el concepto de cuidados y poder dar los apoyos y los sostenes desde el municipio, desde la ciudad, para que las personas puedan ejercer una vida con mayor autonomía. Digamos, esto también tiene una pata jurídica que tiene que ver con lo que es la restricción de la capacidad jurídica, que si bien es una situación que debería ser para casos excepcionales, termina siendo muchas veces por el cobro de la pensión una exigencia, un requisito, y termina siéndose, digamos, más allá del cambio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el cambio del Código Civil, sigue, digamos, cambió el nombre, pero sigue implementándose la práctica muchas veces como era antes. Entonces, estamos problematizando y también hablando con ellos para que esto, bueno, poner en relieve la persona con discapacidad y los apoyos que requiere, pero, digamos, sin que exista esta restricción de capacidad a nivel judicial. Ahora nos resta un diálogo con los jueces y las juezas, también, bueno, en diálogo con el Colegio de Abogados y Abogadas, que tiene un instituto de discapacidad, porque, bueno, necesitamos la mirada y que todos nos alineemos en el mismo norte común que tiene que ver con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Derechos de las Personas con Discapacidad.